Hola, amigos y amigos de Historiomanía. Estamos aquí de Navacuente en Egipto, pero ahora en la ciudad de Giza, en la tumba de Merezang III. Este espacio es uno de los más bellos, más decorados y mejor conservados que tenemos en Egipto. Esta tumba originalmente no era para Merezang, era para su mamá, pero ahorita conoceremos un poquito de su historia para saber qué pasó. Merezang era nieta de Keops, un faraón muy recordado por ser sanguinario, hija de Caguá. Caguá, hijo de Keops, estaba destinado a ser el siguiente faraón, pero falleció antes que Keops. Entonces, ese lugar lo ocupó su hermano Deidefra. La mamá de Merezang era una mujer emblemática que se llamaba Otefere II, que aquí la tenemos, aquí están ellas dos navegando por el Nilo. Recuerden que estas tumbas tienen tanto escenas cotidianas, representan a personajes queridos, de los difuntos, perdón, a los que se les está rindiendo homenaje, y escenas fúnebres, rituales y toda esta creencia de los egipcios acerca de la muerte. Entonces, aquí la tenemos recogiendo frutos del Nilo destinados para los dioses. Caguá era un personaje muy importante, era el jefe de los sacerdotes lectores. Cuando él murió, ese lugar se lo quedó su nieto, es decir, el hijo de Merezang, que se llamaba Neve Market. Ahora, Neve Market, de hecho lo tenemos aquí. Vamos a acercarnos tantito, que lo vean. Aquí está otra vez Merezang con su mamá, y aquí está su hijo Neve Market, que ocupó el lugar de Caguá como jefe de los sacerdotes lectores. Ahora, vean ustedes esta decoración. La verdad es una conservación muy, muy buena. Vamos a acercarnos un poquito para este lado. Estas mujeres que tenemos aquí, que es una cosa rara. Para empezar, estos relieves no son comunes de Giza, pero esta tumba los tiene. Y tampoco es muy común que se representen a figuras femeninas. Sin embargo, aquí son diez que van en estaturas. Son sirvientes de Merezang. Entonces, es lo que estamos admirando ahorita en este momento. Vámonos un poquito para este lado. Esta plataforma, además del gobierno egipcio, participó en la Universidad de Harvard para su realización. Vámonos hacia este lado. Tenemos estatuas. Estas sí son masculinas. Son de sirvientes también de Merezang. Aquí está. Aquí alcanzamos a ver todavía estas imágenes. Y aquí hay algo muy interesante. En la tumba de Merezang se representan dos artistas que trabajaron en esta tumba. De hecho, aquí es lo que nos dice la información. Era el pintor Rajay y el escultor Incaef. Están representados en esta tumba en distintas partes. Ahora, aquí hay una puerta falsa. No se la alcanzan a ver. Esta puerta falsa es para que el espíritu de Merezang pudiera ir y venir desde el más allá hasta este mundo. Sobre todo para recibir sus ofrendas. Entonces, salvámonos un poquito de este lado para que sigamos admirando este espacio. Aquí está otra vez con su madre. Su mamá, como había dicho, era Oteférez II. Fue un personaje clave en estas dinastías. Estamos hablando de que es una tumba que tiene o que fue del año 2000 antes de Cristo, un poquito más antiguo, antiguo. Y esta mujer, bueno, después de enviudar de Cahuab, la esposaron con Deidefra, que se convirtió en rey. Entonces, ella se convierte en reina, por supuesto. Vuelve a enviudar y la esposan ahora con Anjaf. Entonces, aparentemente se casó tres veces, que eso era algo muy, muy poco usual en esta cultura, en esta sociedad. Hay quien, justo por eso, cree que realmente eran tres personajes distintos. Ahora, lo que sí es claro es que Oteférez era madre de Merezang y que esta iba a ser su tumba, pero se la dejó a su hija. Aquí hay otras esculturas femeninas, vean, que se están abrazando, estas dos. Y aquí les vamos a ver que se están tomando la mano desde esta vista, que es señal de afecto y de maternidad. Un poquito por lo que estoy comentando, ¿no? Que era la tumba que era para la reina, pero se le quedó a la hija. Entonces, en ese sentido es que se le otorga este punto. Ahora, aquí hay algo también muy interesante. Vean que aquí hay una ventana. Esta ventana, en cierto momento del día, alumbra a esta puerta falsa, que eso es algo muy importante en el ritual funerario egipcio. Y justo esta puerta falsa era del camino que tenía el espíritu de Merezang cuando pasaba de un mundo a otro. Entonces, por eso esta ventana está estratégicamente puesta en este lugar, ¿no? O sea, no, todo está hecho con un sentido, ¿no? No era nada más porque se los ocurrió, ¿no? Entonces, eso también hay que siempre entender. Ahora, no sé qué les parece, pero vámonos cinco metros bajo tierra, pues vamos a la tumba, ¿no? Vean ustedes esta plataforma, pues ahí parece que ahí estamos, ¿no? Para aquellos que les gusten las películas de Indiana Jones y de arqueología, pues bueno, ahí tienen. Este recorrido también incluye la aventura, claro, virtual. No vas a tener maldiciones en tu casa, o esperemos que no. Pero bueno, esta, este lugar que está cinco metros bajo tierra, estuvo casi cuatro mil años cubierto de arena, hasta que el arqueólogo de la Universidad de Harvard, George Reisner, la descubrió en 1927. Y bueno, ya tiene prácticamente cien años que la están trabajando y la dejan de esta manera. Ahora, aquí enterrado, aunque no se ve, pero aquí está el sarcófago. El sarcófago también era originalmente para Otefere II. De hecho, es un sarcófago negro y tiene, en las inscripciones, tiene el nombre y los títulos de Otefere. Al final, pues también el sarcófago se le quedó a Merezang III. Y otra cosa aquí interesante que tenemos, pues vean, es este espacio, aquí es donde está el cuerpo. Tantos años que estuvo aquí. Y hay otra puerta falsa. A ver si la alcanzamos a encontrar. Esa puerta falsa es la que nos lleva, ay bueno, está en el en el suelo, de hecho, está de este lado. Por aquí está la puerta falsa. Aquí, aquí, justo aquí donde estoy. Y entonces aquí es donde se supone el espíritu de Merezang, pues sale y va hacia las otras puertas falsas que ya vimos para recibir su ofrenda. Recuerden que la ofrenda es muy importante en esta sociedad, que pues tiene una concepción de la muerte muy interesante y que después fue un tanto heredada a otras, a otras culturas, a otros pueblos, ¿no? Y ya salimos. Y vamos de regreso, vamos a salir, para que le den un último vistazo a esta, este lugar, la tumba de Merezang en Giza, que es un lugar muy emblemático de Egipto por la cantidad de pirámides que se encuentra en ella. Bueno, se supone que el espíritu salía por aquí y aquí recibía su ofrenda. Entonces, aquí se hacían los rituales, en esta, en esta recámara y en esta otra. De hecho, los rituales más importantes hacia la muerte se celebraban aquí. Esto estaba tapado. Ahorita digo, tenemos la escalera para hacer las visitas, lo hacen en ese lugar, pero este lugar era una cámara única, ¿no? No existían las escaleras. Entonces, aquí se hacían todos los rituales. Y por eso es que estaban las puertas falsas. Como tal, esto, insisto, pues no había excavación, no existía, ¿no? Y también por eso era importante tener esta ventanita que les vuelvo a mostrar. Justo, como parte importante de la concepción a la muerte, iluminar a Merezang. Pero bueno, espero les haya gustado esta segunda capsulita de Egipto. Tenemos más, todavía tenemos más lugares muy, muy bellos de Egipto. Escriban sus comentarios ahí en nuestras redes sociales y síganos. También recuerden que tenemos recorridos en vivo, pueden agendarlos igual en las redes sociales y tenemos recorridos grabados, los pueden pedir en nuestras redes. Pues, saludos y nos vemos pronto.